Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Doubles y bueno, casi, bueno, de hecho creo que una semanita sin subir vídeo, hacía bastante tiempo que no tardaba tanto en subir uno, pero es que como os he comentado he estado bastante liado con los estudios. A partir de esta semana yo creo que más o menos quedaré un poco más libre, o sea que tendré más tiempo para dedicarle al canal, estas navidades subiremos más vídeos, porque encima mañana mismo, el día 17, se viene un nuevo parche, vamos a analizar ahora las notas del parche y creo que es grandillo, le he echado así un vistazo por encima y creo que trae bastantes cosas, entre ellas el evento de navidad. Le tengo ganas, porque de hecho no solo es que no subiera vídeos, sino que no he jugado casi a Doubles, o sea que tengo muchas ganas de seguir con el Reforge, que le he dedicado bastante poco tiempo, o sea que tengo que meterme a fondo. A ver si arreglan bugs, porque me estáis reportando muchos, y bugs bastante grandes, de estos de que incluso no te dejan jugar al juego, o sea que espero que los vayan arreglando. Vale, o sea que yo todavía tengo que meterme a fondo con el Reforge, pero antes vamos a analizar estas notas del parche. La Gran Nevada, bueno y por cierto, seguramente estas navidades también haré un mega sorteo ahí de pases de cacería, porque no he sorteado ninguno desde que salió la actualización, para reservarlos para un gran sorteo navideño, o sea que atentos al Discord, atentos también al Twitter y a este canal de YouTube, porque, bueno, no sé por dónde lo haré, pero seguramente por alguno de estos canales, mega sorteo de pases de cacería. Vale, vamos allá. Nuevo de Doubles, tenemos la Gran Nevada. La nieve cae, las bolas de nieve vuelan y el espíritu de la Gran Nevada está en el aire. Únanse a la celebración de este año con nuevos eventos isleños, premios y más. Desde ahora hasta la Artista MPT en el 4 de Enero, vale. O sea que este evento durará hasta el 4 de Enero, todas las navidades. Casi hasta Reyes en España. Nuevos eventos isleños, jugador contra jugador. Tenemos aquí un modo PvP. Si me preguntáis, realmente no me acuerdo si el año pasado hicieron esto, porque algo me suena de un evento de pelea de bolas de nieve el año pasado. Pero bueno, aquí lo introducen o lo vuelven a introducir. Y dicen lo siguiente. Este año la Gran Nevada trae dos nuevos eventos isleños a los campos de cacería. Guerra de bolas de nieve y fuertes de nieve. Esto me mola un montón, que ahora los eventos parece que entran directamente al nuevo modo de juego, ¿no? A los campos de cacería. Yo creo que esto es lo que tenía potencial de este modo. Únanse al combate de nieve en la guerra de bolas de nieve, donde el Slayer con el mayor número de ciertos gana. O vayan, esto sería en el segundo modo, o vayan equipo contra equipo para defender su fuerte en el evento ligeramente más táctico de fuertes de nieve. Obviamente el mejor evento es el segundo porque es táctico, ¿no? Simplemente. Vale, vamos con... Tiene buena pinta. O sea, vemos aquí una imagen y tiene buena pinta. Lo de tener ahí cada uno su fuerte de nieve, vamos, de hielo, tiene muy buena pinta. Vimos, Boreus. Se ha corregido un error por el que los Boreus podían invocar sus escudos gélidos antes de hacer aparecer a sus súbditos. El Elion se ha corregido un error por el cual los volcanes de Elion apuntarían a jugadores más allá del área de combate. Y madre mía. Se ha mejorado el rendimiento durante los encuentros con Embermains. Se ha corregido un error en el que la cámara volvía hacia abajo después de que el Malcarrion tratara de comerse a un Slayer. Pangar se ha corregido un error en el que las cabezas de Pangar se alargaban. ¿Me mandasteis alguna imagen por Twitter de cuál era? No me acuerdo si era de Nasser. Que se retorcía toda la cabeza o del Emberman, creo. Madre mía. El Riflestalker se ha corregido un error por el que el Palacio de Muerte del Riflestalker no desaparecía después de que huyera. El Torgadono. El ataque de agarre del Torgadono ya no puede derribar al jugador. Activar la amp de las cinesas y volver a derribarlo de nuevo, vale. Y Koshai. Los Koshai ya no se desvanecen durante el evento Isleño. Punto de fusión. O sea, se ve que con el reforjado hubo muchísimos bugs. A ver, es normal porque cambian muchas cosas y muchas cosas estructurales del juego, pero bueno. A ver si los van corrigiendo. Ahora matar vimos por debajo de su nivel de arma proporciona menos puntos de experiencia, pero matar vimos por encima de su nivel de arma proporciona menos puntos de experiencia. Perdón, por debajo, no sé ni leer. O sea, ahora matar vimos por debajo de su nivel de arma proporciona menos puntos de experiencia, pero matar vimos por encima de su nivel de arma proporciona más experiencia. Vale. Vale, esto está chulo. O sea que, ya sabéis que ahora el poder que tenemos funciona con respecto a la experiencia del arma y al nivel de forja, ¿no? Y ahora lo que van a meter es que si te enfrentas a un B-Mod más fuerte ganas más experiencia, que es totalmente lógico, ¿no? Como el reto es mayor te tendría que dar más puntos de experiencia. Esto me parece muy chulo, este cambio. Me parece muy, muy chulo. Bueno, se ha corregido un error. Si queréis ver más, saber más con respecto a esto de los niveles de forja y del nivel, he hecho una guía, que creo que es el último vídeo que he subido antes de este, que más o menos explicó todo. Se ha corregido un error en el que los B-Mods no proporcionaban rams al ser cazados, madre mía. Este error sí que era un lolazo. Repetidores, ahora se puede mantener... se puede aumentar, madre mía, hoy no se leen. Vamos con las armas. Repetidores, ahora se puede aumentar el poder de los prismas. Se ha corregido un error en el que el cañón estándar no podía ser aumentado de poder. Los cañones de repetidores ya no mostrarán una puntuación de potencia de cero cuando se ven en pantalla de equipamiento. Los cañones de repetidores ya no serán listados como rango cero. Tenían muchos problemas con los repetidores, ¿eh? Yo no los había probado desde la actualización, pero se ve que les dieron muchos problemas. Se ha movido la ventana de salida de combo a un poco antes de la animación de disparo para permitir a los layers esquivar antes. Se ha corregido un error en el que mantener pulsado el botón de ataque mientras no había munición recargaría a los repetidores, pero dejaría de disparar. Este sí que lo he vivido en mis carnes, este error. Se ha corregido un error en el que los jugadores no podían ver la pestaña de los soles gemelos en la pantalla de repetidores mientras estaban equipados. Y el último error, el cañón de carabina dinámica era demasiado poderoso al ser aumentado de poder. La pica, se ha corregido un problema en el que la pica de guerra estaba fuera de posición cuando se desenvainaba en slayers usando el estilo de cuerpo 2. Después calidad de vida, se ha añadido una opción para marcar todas las notificaciones de contenido como leídas. Se han cambiado los números de puntos de experiencia flotantes para incluir PE. Las cajas de suministro ahora duran mucho más tiempo después de ser colocadas. Se han añadido temporizadores a los cofres de eventos isleños en los campos de batalla. Ahora puede ver cuánto le queda. Se han quitado las opciones de saltar con platino de los rumores. Ah, mira. Esto es interesante. O sea, esto seguramente sea por el feedback de la gente. Ya sabéis que estos rumores que te daban skins, que se cogían las misiones estas, los rumores, en Oth, se podían saltar mediante platino. Era como pay to fast, ¿no? Hacerlo pagas y ya desbloqueas esa misión y esa skin. O sea, te completas la misión y desbloqueas la skin. Pues parece ser que lo han quitado. En cuanto a campos de batalla, más o menos me lo he leído y no hay mucho a destacar. Cosas sobre todo de caídas del mapa, que los suministros le daban problemas. Y bueno, cosas pequeñitas. Senda del Slayer, los costes de méritos y rams ahora son consistentes para los nodos de arma y de especiales de arma. Se ha optimizado la pantalla de la senda del Slayer. Ahora se abrirá más rápido. El primer nodo de escalada se refería correctamente a escalada fácil. Esto no existe y se ha cambiado a escalada normal. Las descripciones de nodos de islas ahora listas los vimos que aparecen en esas islas. Se han desbloqueado las granadas para aquellos jugadores que las habían desbloqueado, ¿vale? Se ha hecho más fácil seleccionar los nodos en Switch. Se ha corregido un error por el cual la modificación de duración al tónico de asalto de la senda del Slayer no funcionaba. Se ha corregido un error en el que los niveles de regeneración de aguante mostraban uno en cada nivel en lugar de aumentar con cada desbloqueo de nodo. Y ahora pueden ver su saldo actual de méritos y rams en la pantalla de senda del Slayer. Y se ha movido el botón reclamar para encajar mejor en la interfaz de usuario. Planeadores. ¿Vale? Errores. El segundo nodo del deslizador de la senda del Slayer tenía mejores estadísticas que el nodo final, ¿vale? El rendimiento del segundo nodo se ha bajado. Se han pulido las animaciones y modelos al planear. El medidor de aguante ya no permanece en la pantalla si dejan de planear inmediatamente después de despliegar su planeador. Y un error que si el jugador despliega su planeador por segunda vez en un solo vuelo, sin tocar el suelo, el medidor de aguante no aparecería. Cosméticos. Bueno, tampoco nos interesa mucho. Misiones y rumores. Algunos jugadores no podían ver o aceptar misiones tempranas después de actualizar a la 1.5.0. Un error de Dama Fortuna que se refería a la misión de las sombras brillantes que ya no existe. Un error en el que infligir menos del 20% de daño a un Bimod seguiría completando ese objetivo en estas misiones. Las misiones y los rumores que requieran que los Slayer reciban menos de X daño antes de matar a un Bimod ya no tienen en cuenta los encuentros de combate previos. Otro error en el que la interrupción de un Cosain no contaba para el objetivo del rumor. Y los niveles de amenaza y potencia mostrados para estas misiones ahora muestran 11.375 para coincidir correctamente con el nivel de potencia de los Bimod generados. Vale. Vale, no nos queda mucho porque estos son cambios pequeños. O sea que vamos rápido. Jugabilidad. Un error en el que los jugadores recibían recompensas de farol antes de que hubieran desbloqueado los faroles. Saco desregido. Un error en el que las células de disciplina no reducía el total de la barra de salud. En los campos de entrenamiento. Se ha correcido el error en el que los orbes curativos de la granada de transfusión buscanean los objetivos equivocados. Y los jugadores recibían más daño después de consumir tónicos de baluarte. Madre mía. Los tónicos de asalto no tenían el tiempo de enfriamiento correcto. Es que se les fue todo al garete con esta actualización. O sea, hasta los tónicos se les estropearon por completo. Tiene pinta. Los iconos de Slayer derribados eran visibles cuando estaban fuera de pantalla. Pero desaparecían cuando estaban a la vista. Rendimiento. Interfaz. Bueno, de interfaz no voy a hablar porque hay mucho y es mucho texto que no llega a ningún lado. Lo mismo que de audio. Varios. Se ha corregido un error por el cual el efecto deco trágico se acabaría. Y los jugadores podrían moverse. Vale. Si estaban montando un BMOD. Se ha retirado la vista de la cámara en la tienda de los planeadores. Se ha corregido un error por el cual los jugadores se verían alargados al esquivar. Se ha corregido un error por el cual los personajes estaban siempre mirando a un lado. Otro error por el que el núcleo de acceso diario otorgaba el doble de llaves de patrulla. Este no me voy a quejar. Y por último, se ha corregido un error por el cual la caña de pescar del gesto de pesca parecía fuera de lugar. Un frame en vista premio. Vale, pues estos son los cambios. Los parches veis que bastante grandes, sobre todo corrige un montón de bugs, de errores. Que eso está muy bien. Sobre todo cuando sale un gran parche. Que pronto vayan corrigiendo cosillas está muy bien. Y bueno, el evento, los dos eventos navideños tienen muy buena pinta. A ver como son. La gran nevada. Que meterán skins. No nos da más información de esta gran nevada, ¿no? Seguramente nos pongan un vlog pronto. O bueno, ya lo veremos mañana dentro del juego. Porque estas skins me parecen muy chulas, la verdad. Nada más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Adiós.